Monterrey es líder industrial en México. El Inegi dio a conocer que Monterrey está en crecimiento desde el año 2020, por su infraestructura en miras al desarrollo tecnológico y comercial. Incluso, Monterrey es una de las principales economías en el país, pues recientemente aportó el 7.5% del PIB, siendo el segundo estado con mayor concentración de inversión extranjera. Soy Cintia López, yo Influyo.